La nota de hoy, preguntas de la consulta popular. Ni son todas las que están, ni están todas las que son. Sin embargo, la mayoría de las preguntas apunta a luchar contra la inseguridad y la respuesta debiera ser sí a todas. Si bien pensamos que es indispensable adoptar medidas de choque inmediatas, de mano dura, tal como lo ha hecho Bukele en El Salvador. Que protestarán los defensores de los derechos humanos, para aquellos que piensan que son más importantes los derechos de los delincuentes, es lo de menos. El propósito es conseguir que disminuya la violencia ciudadana, la extorsión, el narcotráfico y la inseguridad que vivimos. Felizmente, el presidente Novoa ha ofrecido aumentar cinco preguntas más, entre ellas la de la supresión constitucional, de la prohibición del trabajo por horas, y ojalá también se inquiera sobre la eliminación del Consejo Nacional de la Judicatura y el de Participación Ciudadana y Control Social, que constituyen una carga pesada al del erario nacional y su funcionamiento no ha sido el esperado por el pueblo. En lo que concierne a las preguntas 1 y 2, sobre involucrar a las Fuerzas Armadas para que ayuden a imponer el orden cuando no tenemos problemas limítrofes con los países vecinos, es absolutamente necesario. El contenido de la 3 ya está normado. La auditoría a las declaraciones patrimoniales de los judiciales será un saludo a la bandera mientras haya testaferrismo. Lo que se debe hacer es proteger al ciudadano y ocultar su identidad cuando denuncie los hechos delictivos que cometen dichos servidores. Uno de los graves problemas que generan inseguridad y violencia está en la corrupción, enquistada en las Fuerzas Públicas, Fiscalía y Función Judicial, sin que esto signifique que abarque a todos, desde luego. Los procesos son lentos y las medidas legales débiles, de las cuales se aprovechan los abogados, para evitar la encarcelación de los delincuentes. Como el incremento de las penas sobre el que se inquiere en la pregunta 4 quedará abierto y, por tanto, a discreción del legislativo, debiera establecerse cadena perpetua para los execrables delitos denumerados en esta pregunta, que son terrorismo y su financiación, producción y tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, delincuencia organizada, asesinatos y cariato, trata de personas, secuestro extorsivo, tráfico de personas, lavado de activos y actividad ilícita de recursos mineros. Sabemos que la sanción de encarcelamiento y su duración no son un cómice para el cometimiento de delitos. No obstante, es necesario extraer del seno social a quienes los ejecutan, para evitar la recibida o que salgan al día siguiente amparados en medidas alternativas. Respecto a los extranjeros, debemos imponer severas medidas de control inmigratorio. La declaratoria de fronteras abiertas solo nos ha servido para que se instalen sin ninguna dificultad las mafias narcotraficantes. En lo que concierne a los jugos de azar, cada uno es dueño de sus actos y juzgará al que quiera jugar. Permitir el funcionamiento de casinos, etc., contribuiría a recetar turismo para generar empleo, que es otro de los grandes problemas.